De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo ¿Te acuerdas que el otro día decíamos y le pedíamos al padre que nos ayudara? ¿Para qué? ¿Para qué pudiéramos cumplir su voluntad? Y él pudiera decir, me complazco, ese hijo es mi hijo amado Juan, María, Jeremías, la Marta, la Cecilia, el Pedro Son mis hijos muy amados Qué lindo, qué lindo y qué maravilla ¿Y para qué suceda eso? ¿Qué tiene que ser? Es que tú solo le digas sí al Señor en la mañana Cuando tú abres tus ojitos le dices, aquí estoy Señor, vamos No sé qué va a ser del día, pero si vamos juntos va a ser maravilloso Porque tú vas conmigo Pero todo el día, no un ratito Cuando queramos hacer eso que mi conciencia me dice, ojo, ojo por ahí Tú dices, bueno Señor, quédate, estamos cansados Un ratito, quédate, déjame, yo voy sola No, nunca, porque vamos a ver la diferencia Bueno, y vemos, hermano, hermano querido Que siempre este mes nos han tocado bastantes oraciones Necesitamos mucho, mucho orar La mejor arma que tenemos Tú y yo, todos los que creemos en Cristo No es la violencia, no es la droga No es la bomba, no es la piedra, no es el... No Es la oración Recordemos, ah, Angélico Solo orando, orando, pero no un día, ni un segundo Siete días, ah, hasta que esos muros se derrumbaron Eso pasa contigo y conmigo también Con la oración, esos muros que tenemos adentro, fuera Y mira la oración que hoy día nos toca Ven, Espíritu Santo Derrama en mi interior una profunda fe Para que pueda reconocerte Dame la gracia de aceptar que de verdad Ya estás aquí conmigo en este momento Quiero estar en tu presencia Sabiendo con certeza que no me abandonas Por eso te ruego que hagas crecer mi fe Ya que solo con la mirada de la fe Puedo descubrirte y gozar en tu presencia Ven, Espíritu Santo, amén Te ruego que hagas crecer mi fe Todos los días, hermano, hermano, querido Señor, aumenta, aumenta mi fe Señor, aumenta mi fe Que podamos creer que realmente tú estás vivo Que esto va a pasar Que tú venciste el mal Venciste la muerte Que yo pueda creer Que tú me estás ayudando Y que si yo te digo, sí Tú me vas a tomar de la manito Que pueda creer que tú eres el camino La verdad y la vida Ayúdanos Todos los días, digámosle, Señor Aumenta, aumenta nuestra fe Digámosle, Espíritu Santo Ven, ven, lléname, lléname 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 Para que yo pueda entender esta tu palabra Para que yo pueda Estar aquí contigo Amén Y seguimos con Marcos Y vamos viendo que nos va contando Marcos Acá en, todavía en Marcos 1, 37 Y mira lo que nos relata Cuando encontraron a Jesús Le dijeron Todos te buscan Y Jesús les contestó Vamos a otra parte A los pueblos vecinos Para predicar también allí Pues para esto He venido Y se fue a predicar A las sinagogas judías Por toda la idea Palabra del Señor Palabra del amor De la vida Palabra que nos guía Que nos muestra El verdadero camino Están ahí Y los apóstoles le dicen Jesús, quédate aquí Quédate, quédate Hay muchos que te buscan Pero Jesús le dice Allá también hay gente que me necesita Tú también Cuántas veces El Señor te ha llamado A salir un poquito De tu comodidad A salir un poquito De tu lugar Que estás tranquilo Y te dice Mira, hay una misión A lo mejor Si tú vas ahí A ese lugar Te necesitan Vamos Y tú empiezas No, que hace frío No, si van otros No, yo no soy Para ir a misionar Y no Pues si yo Y dónde voy a dormir A mí me gusta Mi pieza solo Mi baño es solo Atrévete Hermano, hermano Querido Él dice Ha venido Para llevar La buena nueva A muchos A todos A todas partes Así que pídele Al Espíritu Santo Que te ilumine Y fortalezca Para que si te muestra Y te piden Ir a llevar Fuera de tu comodidad Fuera de tu entorno La palabra del Señor Tú puedes decir Sí, hazlo Porque vas a ver Que vas a recibir Cien por uno Alguien que lo sabe Y lo vive en carne propia Es así Así que hoy día Digámosle Señor, ayúdame Ayúdame a ir Donde tú quieras Pero dame la luz La fuerza Y la fortaleza Que necesito Porque contigo Nada es imposible Incomparable Encomparable Incomparable 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 Incomparable, 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 Eres tú mi Dios. Incomparable, 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 Eres tú mi Dios. Incomparable, 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 Eres tú mi Dios.